Hola, bienvenidos a Netmedia News del 23 de julio. Yo soy Andrea. La plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo hoy cumple 10 años. Nacida el 22 de julio de 1999, el MSN tiene al día de hoy casi 500 millones de usuarios. En México, el 95% de los usuarios utilizan esta plataforma para comunicarse con amigos y familiares. El usuario promedio pasa 507 minutos mensuales utilizando este popular servicio. Pininfarin es uno de los diseñadores más famosos del mundo y en conjunto con Gateway lanza su primera laptop. Una buena combinación de potencia y diseño con un procesador centrino de 2.6 GHz y 4 GB de RAM. Para enterarte de todos los detalles, no te olvides de visitar www.wish.com.mx Avaya comprará una división de Nortel por 475 millones de dólares. Avaya formalizó con Nortel la compra de su negocio de soluciones empresariales por la impresionante suma de 475 millones de dólares. Si te quieres enterar de todos los detalles, no te olvides de visitar netmedia.info. Nos vemos el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal!